Señor Asandra Torres, he seguido en cierta forma su campaña y me asusta, tengo que decírselo, el populismo con el cual usted la maneja. Es increíble que en pleno siglo XXI una candidata como usted que lleva años en la arena política se presente ofreciendo una bolsa solidaria, decirle les voy a regalar un poquito de comida y cuando le preguntan explíqueme por qué usted dijo que los pobres quedaban satisfechos con poco. Señora, ese es un concepto muy, muy pobre. Es un concepto muy paternalista. Es enajenante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Guatemala realmente, siendo un país tan rico, no necesita dádivas ni limonas. Le digo con toda sinceridad que lo que yo he podido ver de todos los estudios recientes que se han publicado sobre Guatemala, el pueblo de Guatemala lo que necesita es una economía sana, una economía que prospere, una economía que dé empleo, una economía que produzca para que los precios no suban, una economía que realmente dé una respuesta a lo que en el país se está planteando, una economía que abra posibilidades para todos aquellos guatemaltecos que están en el exterior y que mandan cada mes sus remesas y que están yendo al gasto y que el día que regresen no van a tener ni petate. ¿Por qué? Porque todos se lo han gastado. No puede ser, es imposible, es impensable que en estas circunstancias un candidato venga y monte una campaña sobre una bolsa solidaria de regalo. No, eso no es aceptable. Ese es un paternalismo y eso es generación de una dependencia que no es aceptable. Por otra parte, señora, ¿qué fue hacer usted a Washington? ¿Se ve mal que un candidato lo llamen y que corra al día siguiente a ir? ¿Sabe usted lo que eso significa que a usted la llamaron para darle instrucciones? Díganos si es cierto. Si las instrucciones se las dieron en inglés o se las dieron en español. Díganos si ya le dijeron que el que va a decidir sobre el futuro de esta elección corrupta va a ser el señor Dionisio Gutiérrez, que es el que financia, el que patrocina y el que dirige a los contadores de votos. Señora, por favor. ¿Qué pudo haber ido que no haya sido para condicionar? Ahora, si usted cree que a usted la llamaron para tomarla en cuenta y ver cómo los Estados Unidos va a manejar su política de aquí en adelante. No, señora. Eso es muy fácil de averiguar. Pero por el otro lado, señora, si usted va a ser la jefa de la diplomacia guatemalteca explíqueme ¿Cómo usted cuando le preguntan su opinión de Putin o Zelensky usted dice que no los conoce? ¿Cómo va a ser posible que alguien que pretende presidir un país como Guatemala no sepa quién es Vladimir Putin de Rusia no sepa quién es Zelensky de Ucrania que no sepa que ahí hay una lucha entre el Oriente y el Occidente que de un lado está Rusia y sus aliados y del otro lado están los Estados Unidos y la Europa peleándose por recursos? Entonces, señora, si no ha amanecido para ustedes este siglo ¿Cómo tienen el valor de presentarse ante el pueblo de Guatemala para recibir ese ese beneplazo? Mal nos encontramos porque todo lo que yo vi en esa entrevista en que usted desconoció a Putin y a Zelensky fue que usted no tomó posición en nada de aquello que representaba una disyuntiva ¿Sabe qué es eso, señora? es irse por un camino de populismo no comprometerse simplemente ofrecer lo que es más fácil y el pueblo lo puede entender mejor pero no tomar posición sobre aquello que es fundamental y necesario para el país con todo respecto señora no se vale no se vale que ustedes estén tratando de engañar al pueblo con este tipo de respuestas no se vale no se vale